Bueno mis santos y amados hermanos Aquí estamos unidos nuevamente En un instante santo Del hermanito Jorge Luis Con mi mente Para que solo hable el Espíritu Santo Y él nos guíe para la experiencia Que él va a compartir con nosotros Hoy estamos con el hermanito Jorge Luis Labarca De Venezuela, Estado de Trujillo Él nos va a contar más aparte de eso Y él tiene dos maestrías Así que tiene una experiencia Muy bonita para compartir Y dejamos que el hermanito Se es placeable Y se siente totalmente como en casa Bienvenido mi santo hermano Muchísimas gracias hermana Contento de estar aquí en tu programa Contento de Esta invitación Que me tenviste He logrado ver algunos de tus programas Algunos de tus entrevistas Y de verdad que Ha pasado por aquí Gente hermosa Gente que conozco Otras que conozco Solo por referencia Pero realmente El propósito que tienes Es hermoso Este de extender Lo que es la psicoterapia De la ética retropectiva De un curso de milagros Todo lo que es la expiación Y compartir las distintas Experiencias que hemos tenido A lo largo de este Transitar Que si bien es cierto Siempre digo que Es un camino individual Como dice el curso Cada quien tiene su ritmo Cada quien tiene su momento Su tiempo De alguna manera Nos acompañamos los unos a los otros Y lo hacemos divertido Lo hacemos llevadero Lo hacemos Es maravilloso Es maravilloso la manera Que todo lo que podemos hacer Cuando sentimos ese acompañamiento De unos con otros Así que gracias por esta Por esta invitación Y bueno Yo me pongo en manos Del Espíritu Santo Para que sea él Si nos guíe En esta conversación Invoco el nombre de Dios El mío propio Pido un instante Santo y bueno Solo sé que estoy aquí Para ser útil Exactamente Usted nos contará Su recorrido ¿No? Cómo comenzó Su expectativa ¿No? De lo que sea Porque todos empezamos De distinta manera Y luego llevamos al curso ¿No? Habrá algunos que llegaron Al curso directo Supongo también Bueno Fíjese que Que algo yo he ido Entendiendo de la vida Y desde mi experiencia Personal Y tal como lo dice el curso Todos en algún momento Vamos a hacer el curso ¿No? Porque todos somos llamados Para hacerlo En este despertar Y llegar a esa A esa mente única Que es la mente del padre Yo antes de conocer el curso Yo soy de Baracaibo Estado Zulia Pero trabajaba aquí En Bocono Estado Turquillo Y aquí hay una maestra Muy famosa Muy Que ya no está aquí Pero que Trajo el curso Aquí a Bocono Es la maestra Osiris Briseño Ella es Psiquiatra Ajá Ella también es Porque a la hora Es familiar Y todo eso Yo a ella la conocí Pero Este Nunca tuve relación Con ella Sino que la conocía Por referencia Y por el trabajo Que hacía En esa época Solo venía A Bocono A trabajar Y yo veía Que algunos Amigos Hablaban de Los retiros Que ellos hacían Y a mí eso Me llamaba la atención ¿Qué será eso Del curso de milagros? Y recuerdo una vez Que venía bajando Por una Una de las calles Y vi como una pancarta Un aviso Que donde estaba Invitando A una A un retiro Que ella hacía Unos retiros Porque tenía aquí En Bocono Un lugar hermosísimo Que se llama Refugio Donde hay habitaciones Salones Y todas esas cosas O sea Estaba hecho Para hacer Ese tipo de trabajo Entonces Yo decía Algún día voy a ir Pero no tenía Ni idea De lo que era Llegó un momento En mi vida Que me separo De la mamá De mis hijos Y fue muy conflictivo Muy conflictivo Ese proceso En ese proceso Este Yo tengo una amiga Que es una gran maestra También del curso De milagros Janay Wigley Que también No sé si la conoce No Y bueno Ella Perdón Ah esa hermanita No la conozco Sería un placer Conocerla Ajá Excelente maestra Ella también Es de Maracaibo Ahorita está En el norte Bueno pero Gran amiga Porque nos conocemos Desde jóvenes Ah Muy bien Y entonces En ese momento Cuando yo estoy En una de esas crisis Fuertes De problemas Este Ella también Es consteladora Yo la llamo Ella va hasta mi casa Me hace una constelación Me abre el curso De milagros Y a partir de allí Comenzó Mi caminar Mi transitar Por el curso De milagros Este Eso fue más o menos Bueno fue en el año Dos mil doce Ya son ya unos cuantos años En el curso de milagros A través de ella Eh Conozco a Ignacio Eh La primera vez Recuerdo que fuimos A A Mérida Eh Donde la hermana Melba Melba Zavala Sí Ella había organizado Una Un taller Una convivencia De fin de Zavala Que antes se hacía muchísimo Aquí en Venezuela Con Ignacio Ahora es que bueno Ignacio anda por todo el mundo Y eso ya no lo tenemos Así con él Pero en esa época Era muy frecuente Y fuimos hasta La Azulita Que es en el Estado Medio Un pueblo hermosísimo Y allí conocí a Ignacio Por primera De verdad que Eh Desde ese entonces Me impacté De alguna manera Sentí que ese era el camino Y bueno De allí Eh Fui Uno de esos alumnos Que los perseguían Por toda Venezuela Donde quiera que él estaba Hicimos muchas cosas O sea Participé en muchas cosas Y Vi el crecimiento de Ignacio Cómo fue creciendo A lo largo de De todo su proceso Y sobre todo Eh Aprendí mucho Y me siento muy agradecido Con Dios Con la vida Y con él Por todas las cosas Que he logrado Entender Aprender A través de su enseñanza Muy bien Sí Bueno O sea que Fue un poquito Como directo ¿No? O sea No anduvo usted Mucho buscando Mucho tiempo Se presentó ¿No? Este Bueno Antes de Antes de De llegar Al curso Pues yo estuve Igual con mucha gente Dentro de la iglesia Tólica En movimientos De apostolados Todas esas cosas Este Leía mucho de 8 Antes de entrar Al curso de Milagros Y que de hecho Es una de mis lecturas Favoritas También Y llega un momento En que cuando yo Llego al curso De Milagros Y comienzo a leer El curso Ahí había Para mí Muchas cosas Que ya yo había Dicho de alguna manera Y eso también Hace que Yo me enganche Con lo que es El curso Una manera De ver la vida Totalmente Distinta ¿No? Comenzar a quitar Todas esas capas Y todos esos Obtáculos Que hemos puesto A la vida Desde nuestras Creencias Básicamente Porque son Nuestras creencias Las que Las que nos atrapan Las que nos llenan De miedo Las que nos llenan De culpa Y las que no te dejan Ser Lo que verdaderamente Es Las que no te dejan Ver realmente Ese propósito Que es el curso Viniste a ser feliz Viniste a cumplir El plan de Dios La voluntad de Dios Es la misma tuya Y desde nuestra arrogancia Desde esa falsa identidad Creemos que Que eso es Arrogancia Sentir que somos Parte De ese ser Que somos tal cual Como Dios nos creó Y entonces Ir descubriendo Un Dios Totalmente distinto Un Dios amoroso Un Dios que no tiene puestos Un Dios Perdonador Un Dios que te De expiar Como dice el curso A través del ego De la enfermedad Del miedo De tantas cosas Que ha sido algo Maravilloso Ha sido algo Maravilloso Muy bien Bueno Este Entonces ahora vamos a A ver la primer maestría Que usted va ¿Cómo se presenta La situación Este Para usted Mi santo hermano Bueno Este Antes de ir A la primera maestría Yo hice como Tres intentos Distintos De ir a las primeras Maestrías Porque bueno Como les dije Estaba con Janet Willy Willy fue la primera maestría Ella me invita Pero en ese momento No podía ir Voy a la segunda maestría Hice todo Y en el último momento Se va Una compañera de trabajo Se va Porque se enferma Y me sacan a mí De mi oficina Y me mandan Para otra localidad A atender Esa oficina Pues Yo estoy Estaba en Boconó Y me mandan Para una que se llama Agua Viva Que también queda Dentro del estado Pero Está Como a tres horas De aquí mismo Dos horas Ya Entonces claro Me tocó asumir Esa responsabilidad Y yo no podía Sentarme Para que Fue entonces Creo que fui A la tercera Fue cuando me tocó ir Y después fui dos años Con ser Y Realmente La maestría Es una experiencia Para vivir No hay otra explicación Cada maestría Es distinta Aunque Estudiamos La psicoterapia Entendemos Cómo se hace La psicoterapia Y Y es muy intensa Porque es desde Que te levantas A las 7 de la mañana Y a veces son Las 10 de la noche 12 de la noche Y estamos trabajando Es una cosa Donde tú vas Realmente A hacer un trabajo De entrega Ay mi hermanito No se vaya Ay santo padre Espíritu santo No se vaya No se vaya No se vaya No se vaya Gracias. Ahí está, mi hermano. A ver. A ver, mi santo hermano. Mi hermanito, ¿dónde anda usted? Hermano, ahora se ve. Sí, volvimos. Lo que pasa es que este es el gran problema. No se preocupe. No se preocupe. Bueno, lo vamos a seguir haciendo. Se cayó su señal, no se preocupe. Usted sigue y continuamos. El maestro lo hace así y así lo hago yo. Siga usted. Usted me estaba contando de la primera maestría. Vale. Ajá. Entonces, bueno, este hasta que, bueno, el momento de Dios es perfecto y llega el momento de ir a esa primera, a esa primera maestría. Este fue una experiencia hermosísima y, como les decía, de mucho trabajo, porque desde que llegamos es, es trabajar un trabajo individual, pero al mismo tiempo es un trabajo colectivo. Colectivo. Ok. Conocí a gente maravillosa. Era la primera vez que me relacionaba realmente con mucha gente del grupo del curso de mi lado. Yo conocía a gente de Maracalí, a las actividades que había. Y conocí muchísimas, muchísimas. Y fue una experiencia bonita. Es aprender a hacer la psicoterapia. ¿Y por qué digo aprender? Porque ya cuando voy a la psicoterapia, o sea, ya yo entendía el proceso, entendía cómo se hacía. Pero es a través de la práctica. Es a través de la práctica que pierdes el miedo. Es a través de la práctica que entrenas para poder hacer esa conexión con el espíritu. que es realmente el que hace la psicoterapia. Es declararte en ese momento que lo hicimos así todos como maestro para estar al servicio del padre. Entonces, es una experiencia que es única para cada quien. Luego ese trabajo personal que hacemos cuando hacemos el desierto, parecía algo que era como imposible para mí. Yo decía, a ver, está las 24 horas encerrado sin hablar con nadie. Pero cuando estás allí te das cuenta de que no estás solo. Te das cuenta de que es un trabajo muy íntimo. Es un trabajo muy íntimo. Un trabajo que te lleva a hacer una conexión contigo y, sobre todo, a hacer un vaciado. Un vaciado de todo eso que está allí. Y que de alguna manera tú sabes que está, pero no le das, o no tienes la valentía de sacarlo. No tienes la valentía de asumirlo, como dice el curso. El curso de hacerte responsable. Y hacerte responsable. Cuando estás allí, que realmente estás solo. Y que aparte de eso, hay que quedar por fuera, sosteniéndote en la fe, como dice el curso. El curso de hacerte. Este es el trabajo de vaciar. ¿Sí? De vaciar todas esas experiencias que te llenan de culpa. Todas esas experiencias que no te dejan crecer. Todas esas experiencias que te desconectan de la paz, que te desconectan del amor, que te desconectan de la verdad. Entonces, cuando tú sales de allí, realmente sales purificado de alguna manera. Sí, por supuesto. Y bueno, y entonces está luego el trabajo. Bueno, como todos saben, Ignacio trabaja con lo que son las constelaciones para la expiación del Espíritu Santo. Y toda la maestría está muy ligada a lo que es la psicoterapia y las constelaciones. Es una experiencia realmente para vivirla. No, no consigo otra palabra, pues porque cada una es distinta. En la segunda maestría. Sí. Lo que pasa es que los hermanitos como que tienen que experimentarla. Cuando la experimentan es cuando ellos sienten ese sabor que no se quiere dejar más, que se quiere volver, ¿no? Porque se quiere volver a una nueva maestría, porque lo llena uno de plenitud. Uno se saca cada lápida de encima, como yo digo, se libera en lo que no creía que podía liberarse. Y se encuentra un poco más con uno mismo, con el ser que uno es, ¿no? Porque uno aquí lleno de culpas, ¿no? En cambio ese vaciado que uno hace durante siete días lejos de horario, lejos de todo. Siempre con hermanitos, siempre orando, siempre pidiendo, siempre haciendo ejercicio. Eso a uno lo conecta de una forma con uno mismo, que son los siete días más benditos que yo he visto y que veré hasta mi próxima maestría, ¿no? Siga, mi santo hermano, sí. Fíjate que la segunda maestría fue diferente. Pero fue más nutritiva, ¿no? Porque es la mentalidad abierta en esa segunda maestría. Y ahí pasaron cosas milagros sorprendentes. Gente que vio ángeles, gente que estaba poseída por el demonio, cosas así. Y ver que solo a través del amor, solo pidiendo la visión visto, ¿cómo se desvanecía el ego? No sé, ah, bueno, Piedad, Piedad la conoces, ¿verdad? Sí, Piedad, pues. Ella en esa maestría, ella estuvo contigo también, pues yo vi... Sí, sí, una hermana maravillosa, la hermana más alegre que he visto. Ajá, en esa maestría, es hermosísima. Claro, es hermosísima. Ella, de hecho, ella trabaja con payasos y cosas así. Sí. Trabaja con niños, se dan esas teatros, todas esas cosas, ¿no? Pero ha sido una maestra, sobre todo en la maestría, fue la maestra, la maestra que se prestó para que su cuerpo sirviera de instrumento al padre para enseñarnos a todos. Estamos hablando de la mental abierta. A través del trabajo que ella se permitió mostrarnos, porque siempre es con su permiso. El padre no hace nada si no damos el consentimiento. Sí. Yo entendí perfectamente cómo el ego se desvanece ante la mirada. Y entendí también que el ego soy yo quien le doy la fuerza. Recuerdo que estábamos en la maestría. Lo que estaba pasando allí, que realmente paraba los pelos con la chica. Dice Ignacio, quédense quietos. Agérrense de la mano y solamente pidan la visión de Cristo. No hago es nada. No hago es nada. Solo la visión de Cristo. Y todos estábamos allí agarrados de las manos. Unos llenos de miedo, otros no, me imagino. Pero siempre ante aquella sorpresa que era la primera vez que la veíamos. Claro. Y para mí fue una cosa sorprendente solo con pedir la visión de Cristo y mirarla a través de los ojos de Cristo. Cómo aquella fuerza, aquella energía, aquella cosa que estaba allí, fue perdiendo fuerza, perdiendo fuerza, sin hacer nada, absolutamente nada. Y se fue desvaneciendo. Después de allí esa muchacha se sanó. Y entendió que ella era un canal y que tenía la capacidad de aceptar la voz de Dios con el Espíritu. Con la de él. Y de entender que todo lo que hay en este mundo puede tener doble propósito. Todo, absolutamente todo. Y que todos los dones que yo tengo, yo los puedo poner bien al servicio del Señor. Esa muchacha de allí se ha transformado. No solamente que se ha transformado, sino que su experiencia sirvió para que todos los que estábamos allí en esa maestría, como 40 personas, pudiéramos entenderlo y aprender de esa experiencia que fue una experiencia de Dios. Allí también estuvo Piedad. Y ella a través de su canalización de Hellinger. Ver Hellinger, el padre de las constelaciones familiares. Sí, sí. Este, él, ella explicó de una manera magistral, que eso no se me olvida porque está ahí los apuntes y todo se cuenta. Este, cómo funciona el ego y cómo funciona el espíritu y cómo todo lo que quiere el ego lo quiere el espíritu. O sea, pareciera que el ego quiere una cosa y el espíritu quiere otra cosa, pero realmente no. Tanto el ego como el espíritu quieren lo mismo. La diferencia es la manera. La diferencia es que cuando tú agarras la mano del espíritu, tú vas a la paz y eso te llena de paz. Pero cuando estás de la mano del ego, eso te llena de culpa, te lleva al miedo. Entonces, él ponía ejemplo, quieres dinero, el espíritu también quiere dinero. Quieres salud, el espíritu también lo quiere. Quieres pareja, sexo, el espíritu también lo quiere, el ego también lo quiere. La diferencia es el cómo. La diferencia es que cuando tomas el ego, verdad, el dinero llega, pero te roba la paz. No lo puedes disfrutar, crees que te van a secuestrar, crees que... Ajá, pero cuando es de la mano del espíritu, tú estás tranquilo, estás sostenido. Y ambos quieren lo mismo, lo único que es desde dos aspectos distintos. Entonces, poder entender eso es liberarte de culpas, poder entender eso es dar un paso hacia adelante, poder entender eso es mirar la vida de una forma distinta. Claro, porque es el propósito, ¿no? El propósito, creo. El propósito. El propósito. Y Ignacio lo dice con mucha frecuencia. En este mundo, todo tiene un doble propósito. Exacto. Y yo soy el que elijo, el que decido cuál es el propósito que eso va a tener. No sé si lo voy a poner a disposición del ego o lo voy a poner a disposición del ego. La decisión es mía, pero no hay diferencia entre una cosa y otra. Lo que pasa es que tiene distintos resultados. Y uno tiene garantía, claro, la garantía de la paz, que es lo único que buscamos, ¿no? Y el otro tiene la garantía del sufrimiento, de la culpa y de todo lo que nosotros hemos traído a nuestra vida, ¿no? Por haber realmente abandonado al padre, que en realidad nunca lo hicimos. Pero en este mundo de las ilusiones, sí. Le hemos dicho que sí primero al padre y luego también le hemos dicho que sí al ego, ¿no? Y le hemos firmado un contrato, según decía Rosa María, que somos tan así, tan... Que nos comprometemos que también le seguimos siendo fiel al ego, como si lo hubiéramos prometido y no pudiéramos cancelar. Y nosotros sabemos que podemos revocar todo a través de la expiación, ¿no? Es nuestra salida. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Sí. Cuando realmente entiendes que te equivocaste y que puedes elegir de nuevo. Exactamente. Y que el ego te hace creer que no, que no hay vuelta atrás. Entonces, mientras estás en las manos del ego, estás en esa culpa. Estás en el creer que no hay salida. Pero cuando entiendes que puedes elegir de nuevo y que puedes elegir todas las veces que sean necesarias. ¡Guau! Eso te da una manera de ver la vida diferente. Completamente. Y pareciera que, como hay gente que me ha dicho, bueno, pero eso te puede volver irresponsable. No. Yo creo que al contrario. Eso te hace más responsable. Más responsable. Te hace más consciente. Exactamente. Y creo que gran parte del problema de este mundo es que no asumimos la responsabilidad. No. No somos consejos. Aquí comenzó a llover. Sí. Así que se ve un ruidito por ahí. Esto está lloviendo. Sí. Sí. Yo sabía que en dos estados de ustedes estaba lloviendo mucho, 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 mucho. Y que tenía consecuencias de la lluvia, ¿no? O sea, de tanta lluvia que hacía. Pero bueno, el espíritu está acá entre nosotros dos y todo va a estar bien. Todo va a estar perfecto. Totalmente de acuerdo. Según nosotros nos portamos con la mente, ¿no? Me ha parecido... ¿Cómo le iba a decir? Ustedes decían que ¿por qué te sientes tan contenta? Porque mire, mi santo hermano, encontrar un hermanito en el camino y poder compartir su experiencia es para sentirse feliz, es para ponerse dichoso. Entregarse al amor de los hermanos, saber que vamos en unión con mente y espíritu, es bonito. Es como un reencuentro con un hermano que no conozco en apariencia según lo que yo creo aquí en este mundo, pero que sí conozco en mente y corazón. Entonces, yo me pongo muy alegre cuando puedo obtener una entrevista con un hermano. Porque a veces las personas me dicen... Le voy a decir lo que yo siento. Me dicen, muchísimas gracias por las invitaciones. Mi hermano, si usted no está ahí, yo no puedo hacer este trabajo. Yo quiero que usted... Siempre lo que pido a cada uno es que cuente la experiencia. Para que vaya dejando huella las maestrías, la psicoterapia, lo que ha habido. Para que hoy o mañana sepamos todo el recorrido también que el hermano ha hecho. Y que sigue haciendo ahora por todo el mundo entero. Porque antes ustedes lo tenían mucho más a la mano. Lo tenían en todo lo que el hermano hacía. Por estar ahí un poquito más lejos, un poquito aquí, un poquito allá. Pero ahora el maestro es del mundo entero. Ya el Espíritu Santo le entrega el mundo entero a su recorrido. El mundo entero, ¿no? Y eso es maravilloso. Porque le da la oportunidad a todos, a todos, de que todos tengan y encuentren una maestría, la psicoterapia, las herramientas. Continúe, mi santo hermano, continúe. Bueno, fíjate que yo siento desde mi experiencia personal que a medida que vas transitando y vas viendo todo esto, vas enamorándote cada día más y más y más y más del curso de milagros y todo lo que eso envuelve. Yo reconozco que ha habido momentos en que, como mucha gente lo ha dicho, pues, o sea, tiro este libro y no vuelvo, no voy a seguir en esto. Porque, como lo dice el curso, o sea, realmente no hay garantía de que no vas a pasar por las cosas, sino que lo vas a ver de una manera distinta. Yo le digo a mis alumnos, a las personas que están conmigo, pues, en este camino, que vamos a seguir viviendo cada cosa porque desde mi experiencia. Solo que eso que vivimos ahora dura menos tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas para salir de las manos de él. Y a medida que vamos entendiendo, eso que a lo mejor era muy frecuente se va haciendo como más distante. Entonces, a veces me llegan algunos compañeros de estudio del curso, mis alumnos, por llevarlos de alguna manera, que se molestan porque creen que han retrocedido. Y yo les digo, bueno, ¿hace cuánto tiempo no te pasaba? ¿Cuánto tiempo tardaste en salir de allí? Entonces, cuando ellos se dan cuenta, yo les digo, bueno, la vida también te está mostrando, dando la oportunidad de ver cómo vas avanzando, cómo vas creciendo. Entonces, comienzas a verte en un espejo totalmente distinto. Entonces, no te lastimes, no te hagas daño. Y míralo como la oportunidad de verte en un espejo que se ha ido creciendo, que se ha ido avanzando. Y eso a mí me llena de paz. Y realmente a las personas también, de alguna manera, llena de paz. De entender que sí, no fue que tuve la recaída, sino que me dio la vida, me dio la oportunidad, o el espíritu me dio la oportunidad de ver que voy avanzando, que voy creciendo, que voy realmente por el camino que debe ser. ¿Por qué no podemos evitar? Pues los sentimientos están aquí. Y si yo tengo rabia, tengo que expresarla y dejar que salga. Si tengo miedo, tengo que reconocerlo y dejar que salga. ¿Por qué? Porque de una u otra manera estamos en este mundo y no podemos evitar hacer contacto con las cosas de este mundo. Porque estamos aquí. Solo que entendemos que no es la verdad. Solo que entendemos que hay otra manera de ver. Solo que entendemos que soy yo el que decido si eso me afecta o no me afecta. Si eso le doy fuerza o no le doy fuerza. Y este es el entrenamiento del curso. O sea, llevarte a ser como dice, nos decía muchas veces Ignacio, el soberano de mi mente. A entender que mi mente la gobierno yo. Que yo soy el protagonista de mi vida. Que yo soy el que escribe el guión que estoy viviendo en mi vida. Que ya no le echo la culpa a la suerte. Que ya no le echo la culpa al gobierno. Que ya no le echo culpa a la pareja. Que no le echo culpa a los hijos. Sino que entiendo que cada cosa tiene un propósito. Y que todo lo que estoy viviendo, así como lo dice el curso, de alguna manera lo he pedido. Y me detengo a mirar que tengo que aprender eso. ¿Para qué traigo yo esta situación a mi vida? Y me permite ver también cuánto voy avanzando o cuánto dejo de avanzar. Sin castigarme, sin latigarme. Solo como ese observador. Y esa ha sido una experiencia maravillosa para mí. Aparte, el mismo curso dice que muchas veces cuando nosotros creemos que estamos retrocediendo, no es cierto. Y cuando creemos que vamos como que una moto, tampoco es cierto. Que realmente nuestro camino es un avanzar constante. A veces me quedo, dice, simplemente parado en el mismo lugar. Pero no retrocedo en el mismo. Por el tiempo que sea necesario. Y bueno, cuando ya estoy preparado, entonces sigo el camino. Pero bueno, me tomo una parada. Eso es como cuando dice también, tú no puedes, tienes que hacer una lección por día. Pero te puedes quedar en una varios días para entenderla. Ahí está. Para que tú lo entiendas, la saborees, la impregnes, la puedas integrar a ti mismo. Que nosotros realmente a veces no sabemos ni siquiera cómo andamos. Pero sí sabemos cuándo nos caemos. De eso sí sabemos porque perdemos la paz. Y eso es evidente, ¿no? Pero para eso está hecha la bendita expiación, mi santo hermano. Para poder deshacer todas las ilusiones y todos los errores que cometemos. Las interpretaciones que hacemos y seguir en el camino, mi santo hermano. Porque esto es un levantarse cada vez más rápido. Me caigo, sí, pero me levanto cada vez más rápido. Y así seguimos. Muy bien, siga, mi santo hermano, siga. Así es, así es. Bueno, actualmente estoy aquí en Bocono. Tengo un grupo de estudios. Confieso que, bueno, ese fue uno de los propósitos con los que yo vine a Bocono. Porque, bueno, yo te dije que aquí estaba la maestra Osiris. Ella se fue hace mucho tiempo. Y aquí no quedó más nadie que siguiera con el curso de milagros de alguna manera. Fui yo a quien le correspondió retomar el curso de milagros. Y venía muy bien. Pero cuando comenzó la pandemia, se suspendieron las clases y todas esas cosas. Y no fue hasta este año que retomé nuevamente las clases en un curso de milagros. Este, porque, bueno, no sé. Realmente siento que me enfríé, me enfoqué en otras actividades, en otras cosas. Y fue la misma gente que me decía, bueno, pero ¿cuándo vas a hacer curso de milagros? ¿Cuándo vas a hacer curso? Y ahorita tengo un grupo hermoso, este, y que realmente siento que este último año he sentido que he ido creciendo muchísimo más. Porque tal como es el curso, si tú quieres aprender, enseña. De lo que enseñas, eso es lo que aprendes. Y yo les digo a ellos en todas mis clases, pues, que yo agradezco porque ellos siento que realmente soy yo el que aprendo a través de ellos. Porque ellos me brindan la oportunidad de poder aprender. Y, bueno, yo me siento muy contento con todas y cada una de las personas de mis hermanos que forman parte de ese grupo de estudio de un curso de milagros. Al escuchar sus testimonios. De cómo el curso ha ido transformando su vida. De cómo comienzan a ver la vida de una manera diferente. Y eso me llena de satisfacción porque digo, bueno, si era solo para esto, fue maravilloso, valió el esfuerzo, valió todo el tiempo, solo por escuchar algunas cosas. Es ver cómo las personas llegan apagadas a las clases, a las primeras clases llegan llenas, llenas de miedo, a veces con unos duelos que no han podido cerrar. Y a medida que van pasando las clases, ver cómo cada una de esas personas, esa luz empieza a aparenderse, a encenderse. Lo ves en el rostro. Su rostro cambia, su semblante se convierte de otra manera. Entonces, eso es satisfactorio. A lo mejor es desde el ego. No sé si es desde el ego, pero a mí me llena de satisfacción saber que el mensaje está llegando. Me llena de satisfacción saber que las personas se sienten contentas, se sienten felices de ver una nueva manera de ver la vida. Y es una experiencia hermosa. Hermosa, mi santo hermano. Es que no hay modo de aprender realmente si no es compartiendo todo lo que nosotros hemos aprendido, mi santo hermano, y lo que hemos entendido. Es más, algo se puede todavía abrir en apertura hacia nosotros compartiéndolo. Es como si en ese instante el Espíritu Santo abriera esa belleza de esas palabras y uno las entendiera aún como nuevamente, como si fuera por primera vez, solo por compartirlas. Así es, así es. Y me pasa, eso que tú estás diciendo me pasa con mucha frecuencia, porque yo leo el libro todos los días, yo leo el libro. Y a veces, y mi libro tiene colores de todos los colores, tiene marcas de todos los colores, pero a veces leo algo y lo he subrayado y yo digo ¡guau! Es como que si es la primera vez que lo leo, pero he ido entendiendo que cuando estamos listos es que entendemos. Cuando estamos preparados es que llega ese eureka, ese ¡guau! Sí. Así lo leas 20, 30, 40 veces. Exactamente. Y te quiero contar un... Sí, cómo no, cómo no. Sí, por supuesto. Contar una experiencia que tuvimos la semana pasada. Sí. Pero nosotros hacemos, los lunes tenemos la clase del curso y los jueves hacemos un conversatorio, nosotros le hacemos una tertulia por el WhatsApp. ¿Ok? Hacemos otra lectura y conversamos entre muchas veces. Y alguien en uno de los grupos del curso de milagro, no sé si fue el de maestros o el de la ética retrospectiva, colgó un video sobre el lenguaje de Dios. No sé si lo vio. Que decía que Dios... Ajá, que Dios solamente... Dios solamente conoce el sí y lo mente. Él no sabe otra cosa. Sí, eso sí, sí. Ajá. Entonces, eso para mí me hizo clic, como usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque... Porque... Dios dice... No tengo opuestos. Si Dios tiene opuestos, Él solo sabe decir. Sí. Entonces el maestro, la persona del... que no recuerdo el nombre, decía, si tú le dices a Dios, Dios es solo. Y él te dice... Sí. Y te aumenta esa soledad. Tengo miedo. Entonces él te dice... Dios te dice sí y te lo aumenta. Entonces, eso yo lo he escuchado muchas veces, pero no fue hasta ese momento que lo enlacé con eso, que Dios no tiene opuesto. Entonces... Yo le dije... Claro, es que lo puede ser de otra forma. Claro. Ay, mi santo hermano. Ay... Espíritu santo... Espíritu santo. Ay, manta. Mi santo hermano... Ay, volvió, ¿no, mi santo hermano? ¿Me escucha? Está congelado, ¿no, mi hermano? Espíritu Santo. Ahora, ahora, a ver. Sí, sí, seguimos, seguimos. ¿Me escucha? Sí, cómo no, lo escucho. Y seguimos que estamos en el sí de Dios. Entonces, yo entendí esto de una manera totalmente distinta que no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Porque es que el curso te lo dice, Dios no tiene opuesto, Dios solo es amor. Quien reinterpreta es el Espíritu Santo. Y si yo le digo a Dios, lo que yo le diga solamente va a tener una sola respuesta y esa respuesta, ¿sí? Y de acuerdo a como yo se lo diga, eso lo va a ir aumentando porque es lo que estoy pidiendo. Exactamente, mi santo hermano. Fue maravilloso porque aunque lo he visto muchas veces y lo he leído y creía que lo entendía, ese día hizo para mí Pero eso es un entendimiento para todos los hermanos, claro. Y no sé si estoy equivocado, pero así lo entiendo y lo quiero interpretar. Sí, cómo no. Ajá. Que por ejemplo, a veces dice, hay que agradecer todo. Pero yo digo, las cosas malas, ¿cómo las agradezco? Entonces entendí que las cosas malas no tengo que agradecerlas. Porque lo que es malo no es de Dios. Lo que a mí me hace daño no es de Dios. Lo que a mí me roba la paz no es de Dios. Entonces, no puede ser verdad. ¿Y cómo voy a agradecer algo que no es verdad? Desde ese punto de vista sí estaría bien, pero el hermano siempre dice que cuando vivimos una situación siempre ella nos trae un milagro. ¿No? Que nosotros lo que tenemos que ver detrás de eso es el milagro, ¿no? Pero bueno, agradecer nunca había sentido. Claro. Ahí voy a la segunda parte. Entonces entendí que ante esa situación lo que tengo que pedir es ese milagro. O sea, ¿qué tengo que ver a través de esto? Exacto. Reconocer que estoy equivocado. Reconocer que esto no es la verdad. Reconocer la enseñanza. Pero normalmente nos resignamos y decimos, bueno, gracias a Dios que fue esto. Que no fue esto y nada más. Y más que un agradecimiento es una resignación. Exactamente. Y nosotros de resignado nada. Claro, de resignado nada, mi santo hermano. Entonces, ¿por qué no? Sí. Sí, pero es lo que normalmente pasa entre la gente. La gente termina aceptando y bueno, ¿qué más? Y es una resignación que la resignación te lleva entonces a la rabia, te lleva al resentimiento, te lleva a la tristeza, te lleva a la culpa. Porque es un sentimiento que no es de Dios. No es un sentimiento que viene del amor. La resignación está conectada al miedo. Entonces, cuando yo entiendo todo esto y ahí va otra cosa, es diferente cuando cuando yo digo que asiento con la vida, que entiendo que todo tiene un propósito y que no tiene nada que ver con la resignación, sino que es entender que el propósito es de Dios y que si yo no lo entienda, Dios tiene un propósito que en algún momento me lo revelará o lo entenderé o aprenderé la lección. Es totalmente distinto a cuando me resigno. Son dos cosas totalmente diferentes. Diferente, completamente diferente, mi santo hermano. Acá todos tenemos una función y nos dedicamos al propósito de la voluntad de Dios y en ella vamos viajando. Unas veces con más fuerza, algunas veces el camino un poco se pone pero es para vernos, solamente para vernos algo que no quisimos ver, algo que no nos dimos cuenta, algo que estaba tan incrustado que no lo llegamos a ver, pero eso es maravilloso porque eso nos secamos tantas coronas de espinas, tantos clavos de las manos, tantos clavos de los pies que es maravilloso, es la experiencia más hermosa que se puede concebir la psicoterapia. La verdad, es un regalo divino porque es del Padre, es de Jesús porque él escribió el curso, dictó el curso. Así que, mi santo hermano, siga, siga, mi santo hermano, que vamos muy bonito, muy bonito. Ah, gracias. Bueno, entonces, bueno, eso ha sido realmente mi experiencia y bueno, este, con la psicoterapia, que bueno, hago también psicoterapia, no es hasta que tú te dispones y dices sí cuando realmente comienzas a hacer el trabajo de psicoterapia. Mientras estamos en las manos del ego que sentimos miedo, inseguridad, no estamos listos. Y a mí me pasó, yo creo que nos pasa mucho, por mucho tiempo, esa duda, ese temor, hasta que entendemos que yo no soy el psicoterapeuta, hasta que entiendo que realmente soy un instrumento, hasta que entiendo que mi trabajo realmente está en limpiar ese canal para que el espíritu, el padre, pueda hacer esa conexión, pero que realmente no hago nada, que es él el que hace el trabajo. Y eso es maravilloso, entenderlo y sobre todo vivirlo. Yo, por ejemplo, a veces llega gente que yo digo, carajo, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Por qué? Porque es que no tengo ni idea, y yo se lo digo a la persona cuando llega, mira, yo no sé, no tengo ni idea de qué venís a hacer aquí. No sé cómo te puedo ayudar, pero bueno, lo que sí sé es que estoy a disposición del padre y que te puedo ayudar a alcanzar esa paz, que es el único objetivo que tiene la psicoterapia, ¿no? Pero ese reconocer que no sé nada y reconozco que no sé nada ante cada psicoterapia porque para mí cada psicoterapia es una sorpresa distinta. Empezando que, bueno, ya volvió, mi santo hermano, ahora sigamos, sigamos. Ajá, ya me veo. Sí, 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 está acá y se siente bien. Sigamos, sigamos adelante. Es que está muy inteligente la señal. Ajá, entonces, ajá, reconocer ese, ese no sé nada. Entonces, bueno, yo cuando comencé este camino de transcurrir el curso de milagros, bueno, yo me formé como constelador familiar, hice constelaciones organizacionales que son constelaciones para organizaciones, empresas, que fue lo primero que hice porque como soy contador público, yo dije, bueno, esto por aquí es que yo me voy a enfilar, pero realmente no era por aquí nada, nunca he hecho ninguna constelación en ninguna empresa. Trabajé, estudié descodificación de enfermedades, me preparé como coach y recientemente hice el coach cuántico. Entonces, todas esas son herramientas. Entonces, cuando alguien llega a la psicoterapia, a la terapia como tal, yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Hay gente que viene por una constelación y lo menos que hago es constelación sino psicoterapia. O sea, pero sí entendí algo que nos repetía con mucha frecuencia y lo repiten, acá a cada instante. Que cualquiera sea la herramienta que use, sea lo que sea, todo lo que salga en ese proceso psicoterapéutico a través de cualquier herramienta, eso lo entrega a la expiación del Espíritu Santo. Entonces, en cada trabajo que hago de la naturaleza que sea, todo lo entrego a la expiación. Y realmente son trabajos hermosos y que yo digo, ¡guau! O sea, el asombro es de ver cómo el Espíritu se hace cargo porque es que vienen cosas que yo digo, ¿y esto es qué? O sea, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo manejo? O sea, a veces y salen unos trabajos maravillosos, ¿no? Y eso es entender que el trabajo no lo hago yo, el trabajo no lo acepto, sino que la gloria es para ese espíritu, para el Padre, que es el único psicoterapeuta en todo este proceso. Yo creo que esta es la gran fortaleza de la psicoterapia del curso, que no soy yo el que la hace, que no es el psicoterapeuta el que la hace, que no es el maestro el que la hace, sino que es el mismo Espíritu Santo que lo hace. Bueno, el hermano justamente en la maestría lo mostró, ¿no? Él decía, yo no tengo la menor idea de cómo va esto ni nada, pero se siente a través de la mirada del maestro cuando el espíritu como que le dice y entonces ya el hermano compone las cosas de otra manera porque el espíritu ya le transmitió qué es, de qué manera, cómo puede poner, cómo puede hacer y el hermano, pero solo por el espíritu. Yo he visto cómo el hermano seguía exactamente por eso y de repente dice, yo no tengo la menor idea de cómo esto va ni de qué manera, yo no puedo hacer nada. es de esa forma, es de esa forma, es realmente abandonarte, tener la certeza de que no sabes nada porque realmente no sabemos nada, no sabemos nada. No, seguimos una guía, ¿no? Porque creo que todos tenemos una guía, ¿no? un protocolo. Bueno, no, ese no saber nada es que no sabemos nada. No, no, yo lo entiendo, claro, es que usted le dice a la persona, yo no tengo ni idea de cómo te puedo ayudar, pero si hay algo que pueda hacer por ti, el Espíritu Santo me lo dirá. Uno le está y ahí es donde uno comienza la psicoterapia, ¿no? Luego la psicoterapia que es destilada de un curso de milagros, ella por sí sola va llevando siempre a la memoria, como dice el hermano, ¿no? al chip guardado allí, eso y saca aquel pedacito y el hermano ahora en las últimas que son maravillosas, las últimas, todas estas últimas que ha hecho, bueno, todas son maravillosas, pero claro, unas se amontonan con las otras y uno se embebe, se embebe, hermano. Y él está mostrando cómo nosotros realmente podemos llegar a, así que el Espíritu Santo va y saca específicamente es eso y que cualquier cosa no me la tengo que llevar por delante, así me haya parecido un osito en la situación y yo diga, pero es que un oso, ¿para qué le voy a decir un osito de peluche? Póngale, ¿cómo le voy a decir uno? Pues diga, usted diga lo que empezó, detrás del oso habrá algo y detrás de ese algo, pero diga lo primero que trajo el Espíritu, porque el Espíritu trae ya en esa pequeña cosa ya el resto sale solo, entonces le tenemos que dar importancia a lo que la persona nos está diciendo, le crea el manito, viene a pedir ayuda, ¿qué es lo que no? Porque nosotros sabemos que lo que nos está contando es la cantaleta, que es del ego, que lo hacemos nosotros también cuando llegamos a hacer una psicoterapia, le cantamos todo al revés, le decimos todo el cuento como nos creímos, la interpretación, que eso no le vale de nada al padre, pero sí cuando me la repite, ahí siento la cosa diferente y ahí es donde se puede empezar ya la psicoterapia, desde ese punto de vista. Bueno, mi santo hermano, ya falta poquito para que terminemos, esto así va a salir porque así es como Dios lo quiso, el Espíritu lo deseó, los hermanos lo van a ver, todos los que lo conocen lo van a seguir por verlo, capaz que no lo han visto en un buen tiempo y es uno cuando ¡ay! ya el hermanito tal como mira, porque esto sale en la ética, sube a mi YouTube, sale en los otros grupos y también sube al YouTube del hermano Ignacio González. Maravilloso. Así que para que todos nos quedemos con la con la esencia de la experiencia que usted ha vivido, de lo que dejó esa maestría, de lo que lo marcó y de lo que capaz que en cualquier maestría me lo puedo encontrar mi santo hermano porque los planes del Espíritu claro, no tienen nada que ver con los planes nuestros mi santo hermano claro y aparte yo cuando el hermano me dio me dio la cartera entera de los hermanos venezolanos y fueron mis mayores hermanos mis mayores hermanos en este sentido me ayudaron muchísimo santo hermano porque yo tuve que vencer muchas dificultades cuando hice las maestrías hoy gracias a Dios y hacia la maestría y hacia todo he sanado muchísimas cosas pero yo me llevaba muy mal con internet y de esto se depende de esto depende me llevaba muy mal con todo este movimiento del internet y ahora gracias a esa causa ¿no? gracias a esa causa yo he podido inclusive hacer cosas que no hacía porque no las entendía directamente hermano no las entendía me negaba y ya estaba hasta que en una psicoterapia salió esa dificultad que yo tenía así que este este es un camino de regalos de inmensos milagros de regalos de bienvenida de abrazos de cariño de hermosura mi santo hermano porque aquí estamos con Dios con el Cristo con el Espíritu Santo ahora le voy a descar que usted los invite a todos los hermanos a las maestrías bueno para ti que me estás escuchando no sé si has tenido la oportunidad de estar alguna vez en alguna de las maestrías del maestro Ignacio González Campo de Carora el aprendiz impecable también es él el restaurador como se hace llamar el aprendiz el feliz aprendiz de la expiación como se llamaba inicialmente yo te invito a que vivas una experiencia de renovación una experiencia de transformación una experiencia de encontrarte contigo mismo y ver toda tu inocencia porque realmente nuestro gran conflicto es que no somos capaces de ver la inocencia y cuando yo no veo mi inocencia no soy capaz de ver la inocencia en mi hermano bien lo dice el curso no puedo ver nada afuera que no sea dentro lo que yo veo afuera es una proyección de lo que está ahí entonces qué hermoso es cuando tú te das cuenta de que eres inocente cuando te das cuenta de que tienes a mucha gente crucificada y que eso no te permite avanzar la vida cuando comienzas a hacer ese trabajo de la expiación es decir de entregar al espíritu todas las causas que te han que te tienen atrapado y que tienen todos esos efectos de deseos en tu vida y ves como cuando lo vas entregando uno a uno uno a uno se van deshaciendo porque tu mirada cambia tu manera de ver es otra y la consecuencia de esa mirada de esa nueva manera de ver es la paz y no hay nada más sabroso que estar en paz entonces a ti que me estás escuchando date ese permiso date ese regalo de vida de formar parte de alguna de las maestrías del maestro Inga Solsa Campo y ahora tienes la oportunidad porque ahora anda por todo el mundo haciendo sus maestrías vamos a tener hermanos universales el globo de radio claro exactamente recorriendo este y felices este y que tenemos a un maestro que es capaz de siempre ir de la mano del espíritu y estar en todos los lugares porque es llamado a todos los lugares porque está dispuesto este porque trabaja todo el tiempo cuando estamos en la maestría nos acompaña en todo momento nos hace tener una experiencia que no podría ser de otra manera y que lo aprovechemos todo el tiempo posible mi santo hermano porque va a llegar un momento que también el hermanito va a querer un día quedar reposado hacer uso del lugar que él tiene para hacer también encuentros espirituales ¿no? Pues yo espero que sí porque yo espero que en algún momento vuelva a Venezuela hacer cosas para todos nosotros los venezolanos que realmente de alguna manera deseamos también que podamos seguir compartiendo algunas cosas Ustedes lo tuvieron primero y ustedes lo tendrán después porque el hermano cuando el espíritu lo diga cuando él lo quiera también lo desee va a volver a su lugar natal y va a volver a su centro de luz ¿no? que allí está preparado también para que se puedan hacer todos los eventos y el hermano nació para hacer este trabajo así que creo que lo va a seguir haciendo todo el tiempo posible y aparte es cada vez más amado y al ser más amado hermano es más sostenido por el mismo amor que le tenemos todos es como si fuera levantado por ese amor que le tenemos esas bendiciones que le ofrecemos y todo lo hacemos de la misma manera entonces el hermano va a durar largos años en salud en abundancia claro ¿verdad? mi santo hermano y que pueda seguir recorriendo el mundo entero pero cuando se pare también disfrutar de él y viajaremos a Venezuela ¿no le parece? viajaremos a Venezuela me parece maravilloso me parece maravilloso que todos vengan aquí a Venezuela de verdad que Venezuela también tiene cosas hermosas que ofrecer exactamente y aquí hay un semillero muy grande muy grande muy grande de hermanos que se han preparado no solamente con la ética retrospectiva del curso de milagros sino que tienen mucho tiempo en este camino del curso muchos hermanos que se formaron directamente con Rosa María Wayne y eso es un capital espiritual por llamarlo de alguna manera grande hermoso muy hermoso que hay gente que está haciendo cosas maravillosas maravillosas sí mi santo hermano sí porque yo claro yo que he hecho muchas entrevistas de hermanitos venezolanos he visto el currículum que tienen la preparación que tienen a un hermanito venezolano no le importa si caen piedras como sea lo que sea pero él cuando decide algo va por ello y es un gran semillero porque de ahí también salió nuestro amado hermano Ignacio así que seamos bendecidos todos con esa luz que le tenemos y hay hermanos que por ejemplo han hecho Ignacio hizo siete o ocho maestrías aquí en Venezuela creo que siete y hay hermanos que hicieron las siete maestrías con Ignacio como el hermano Nino como la hermana Mila la hermana este se me ha dado el nombre de ella pero Doris no no da da lo que pasa es que yo siempre le digo un nombre diferente no pasa nada no pasa nada entonces son personas que han vivido las siete maestrías son siete experiencias diferentes y que han seguido la hermana Indira también que ha hecho todas las maestrías creo que no más que ha faltado una de las maestrías de Ignacio este y entonces son personas que hermanos que están bien pero bien formados y que han vivido todo este proceso este y es maravilloso es maravilloso es un capital bien bien grande gente que está lista para salir al mundo gente que está lista para 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 afrontar nuevos retos para entregar al mundo un valioso aporte de todo lo que han han aprendido y de todo lo que ha sido su experiencia a lo largo de todos estos años y eso es maravilloso eso se lo debemos se lo debemos a Ignacio y al trabajo que comenzó de la mano de Rosa María Wyn porque eso lo aprendió de ella eso lo aprendió de ella la verdad que sí mi santo bueno bueno tengo que sentirme inmensamente agradecida le dije que me puse muy contenta y usted no sabía por qué vio yo también era por esto era por esto porque no nos podíamos perder este encuentro este porque usted trajo muchos nombres también este que después le voy a pedir a muchos nombres de eso a ustedes de los que tenga conocimiento para invitarlos también este y que podamos estar todos juntos mi santo hermano un día tal vez en una en una maestría universal le voy a decir abrazados todos este en una solamente en un solo Cristo este y como representación el maestro Ignacio ayudándonos en todo junto al Espíritu Santo a Jesucristo de nuestro Santo Padre mi santo hermano así que agradecida infinitamente ha sido un placer un placer conocerle este y entregarme esto que me ha entregado mi santo hermano que es que es esa experiencia esa riqueza ese compartir este somos todos una solamente todos estamos juntos y todos y todos nos tenemos que querer pero sabe mi santo hermano como nosotros no sabemos amar nosotros este lo que tenemos que agarrarnos es del perdón el perdón es nuestra fuente de amor cada vez que saco el hermanito del calvario y me saco yo ahí yo resucito mi santo hermano así que me vino me vino el nombre de la hermana y lo voy a decir porque la hermana Glenda ah si como no voy a saber de Glendita mi santa llamada hermana mi santa es una hermana que ha estado en todas las maestras de Ignacio y que yo vi su crecimiento y que de verdad que está crecida en todo esto no y la hermana sigue con la hermana también claro la hermana sigue también con la hermanita Mila y también con la hermana Mila también es una de las que hizo todas las maestrías de Ignacio igual que Nino el hermano Antonio Celos ellos son como que los jinetes que han ido a la cabeza claro la hermana Doris todo ese honor y todo o sea un mérito al trabajo que han hecho me decía la hermana claro Doris González que él le llamaba los jinetes de la apocalipsia a los principales yo no lo quise decir pero sí le decía la hermanita me contaba eso que decía que era los jinetes porque era de esos jinetes que él se valía también para cuando había que hacer los grupos y cuando había todo el movimiento para dividirlos para que estuvieran ayudando así que mi santo hermano mi gratitud extendida un milagro maravilloso para usted a mí lo recibo con amor y con gratitud ese milagro igual te lo ofrezco claro y yo lo recibo mi santo hermano yo lo recibo y gratitud plena espérese un momentito que yo voy a a ver que yo lo recibo y lo recibo